Rumbo al Este, capítulo 2, España, segunda parte. Por lo tanto, para la jornada de mañana martes tendremos lluvias abundantes. Las noticias no eran demasiado buenas. Un anticiclón se aproximaba por el sur de la península amenazándonos con lluvia, frío y viento. La segunda parte de nuestra aventura por España consistía en unir Bilbao con Barcelona. Para ello recorreríamos el norte, San Sebastián, Pamplona y nos adentraríamos en Aragón, después de Tafalla, Jea de Caballeros, Zaragoza. Más tarde atravesaríamos el desierto de Monegros para llegar a Lleida, lugar en que nuestros caminos se separarían. Desde ahí, en solitario, yo iría hasta Barcelona. Ante las previsiones del mal tiempo que se avecinaba, disfrutábamos cada minuto de sol como si fuera el último. Y el mar Cantábrico nos hizo el mejor regalo de despedida que nos podía hacer. Fue la última vez que nos íbamos a ver durante mucho tiempo. Fue mi despedida. Fue nuestra despedida. Pero un problema técnico hizo que nos detuviéramos. La rotura de una parte de mi transportín partía al viaje. Por suerte, pude solucionarlo con una pieza que llevaba siempre conmigo. Una pieza metálica con un valor especial. Esa pieza formaba parte de Negrito. En su día, unió sus huesos. Y ahora, uniría mi bicicleta. Negrito había salvado a muchas personas cuando estaba con vida. Ahora, aunque ya no esté, me había salvado a mí y nos acompañaría en el resto de la aventura. Una vez solucionado el incidente, volvimos a pedalear. Y lo hicimos por unos paisajes increíbles. Una antigua vía de ferrocarril, reconstruida en vía verde, que une San Sebastián y Pamplona. Y también volvimos a acampar. Acampar en la naturaleza es una de las cosas que más me gustan. La tranquilidad, sin ruidos, solamente con el sonido de los animales. Y por la noche, hacer un fuego y disfrutar de un cielo completamente estrellado. Al final, la lluvia nos alcanzó entrando en Navarra. Pero no nos importaba demasiado. A Néstor le esperaban los compañeros de la PA para alojarle. Y a mí, un buen amigo de toda la vida. Ni siquiera a Hippie parecía importarle demasiado. Prácticamente se dormía sentada en la bici. La lluvia no duró demasiado. Y Navarra nos despidió con sol. Después Aragón. Que nos recibió con calor. Con mucho calor. ¿Quieres saber cómo es vivir un día con nosotros? Y la lluvia no duró mucho. ¿La lluvia no duró mucho? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.